Guiton de Platino 34, planeta Grelvin, este Guiton lo vamos a hacer como siempre desde aquí arriba, desde la nave, ahí está Rache muriéndose de frío, es broma, tenéis que seguirme, vale chicos, para que lo sepáis, y recuerdo que en la descripción hay un link del mapa en grande, para que sepáis las posiciones exactas, vale, seguiremos por aquí hasta el segundo puente, que tendréis por supuesto, tendréis que tenerlo desbloqueado todo, vale, subimos por aquí, y luego nos dirigiremos aquí, sin que nos de los oeste, el hombre de las nieves, tenemos que dirigirnos un poquillo a la derecha, más o menos donde está el planeta hacia la derecha, y ahí enfrente lo encontraremos, vale, en donde está el tercer planeta que está más alto, que no se ve mucho, pero se ve ahí arriba la bolita, vamos a cogerlo, y bueno, paseamos al siguiente Guiton de Platino, Guiton de Platino 35, Planeta Gretvin, para este Guiton, vale, está, me parece, bueno, está aquí a la izquierda, yendo por el camino normal, vale chicos, como si estuviésemos haciendo una misión normal, después de haberle entregado los Feldespatos estos, vamos a entrar en el pozo minero, y tendremos que planear otra vez, vale, hacia delante, venga, sin chocarnos, por cierto, con mucho cuidado, venga, 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 recordad que en contra el más bajo se vaya, más rápido va, pero no nos interesa ahora mismo, así que vamos a seguir por aquí, vale, todas las puertas las tengo abiertas, los enemigos, fuera, que no nos molesten ahora, vale, nos venimos aquí a la derecha, nos quitamos del medio estos enemigos, y eso es de ahí también, vale, y el segundo Guiton del planeta Gretvin se encuentra aquí dentro, donde ya está este robot, que por cierto, antes de hacer nada, ahí, necesitaremos tener ya el Hypnomatic, vale, vamos a sacarlo, vamos a poseer, y para coger ese Guiton tenemos que venirnos por aquí, cargarnos a estos pesados, y abrir la puerta a Ratchet, y ahora, subiremos por estas escaleras, y aquí a la derecha encontraremos el segundo Guiton del planeta Gretvin, así que nada, pasemos al siguiente Guiton de Platino, Guiton de Platino 36, planeta Gretvin, el último Guiton de Platino de este planeta, vale chicos, como siempre empezamos desde la nave, y este Guiton se encuentra a nuestra derecha, en la misión en la que tenemos que ir a ver, y visitar, mejor dicho, que vamos a ir a visitar a Ángela, vale, tenemos que entrar aquí, en la fábrica, y luego dirigirnos por aquí, a la derecha, subiendo por esto, después de haber desbloqueado todo, cuidado también con los enemigos, ahí, fuera bicho, y el Guiton se encuentra aquí, vale, tenemos que ir buceando, este Guiton es parecido al de Ratchet y Clank 1, del planeta Rilgar, vale chicos, que hay que ir buceando por las alcantarillas para conseguirlo, y se encuentra aquí, vale, cuando terminamos el recorrido, giramos a la derecha, y aquí debajo hay un túnel, nos metemos por este túnel, y encontraremos ese Guitoncito de Platino, que está aquí, justamente enfrente, así que nada, pasemos al siguiente Guiton de Platino.